...años, lo ataca, ingresa a la casa de este abuelo, lo golpea, lo tortura para sacarle los dólares que tenía. De esta manera ingresa el delincuente a la casa. Está saltando la tapia, luego es como que está haciendo equilibrio para finalmente ingresar a esa casa. Usted ve las escaleras de la casa del abuelo, ingresa hasta donde estaba durmiendo y allí es donde lo sorprende, lo golpea, lo tortura. De tantos golpes le rompe tres dientes, le baja tres dientes y ese es el momento, después de haber estado un rato largo, se va. Y lo vamos a ver ahora al abuelo Lito, pobrecito, que confundido, mareado seguramente luego de tantos golpes. Allí lo estamos viendo a Lito. Está mareado, no sabe qué pasó, todavía sigue con la mordaza que le había puesto. Y nadie lo ayuda, está ahí en la vereda como buscando, tratando de entender todo lo que ocurrió. Por supuesto, ya no lo busca el delincuente, eso ya es imposible. Esos son los dientes, allí en esa boca lo golpearon y le bajaron los dientes, que usted está viendo, tres dientes. Estamos con Julián Baccarini y realmente me imagino que este hombre ha quedado con un temor increíble. ¿Él vive solito en esa casa, Julián? Así es, Esteban. Lito vive solo en esta casa de 13, 35 y 36, aquí en la Ciudad de La Plata. Una avenida muy transitada, pero bueno, en el horario donde ocurrió todo, no había tanta gente. Pero esta persona que entró, lo golpeó y lo robó, ingresó por la parte de atrás. Algunas cámaras de seguridad, como veíamos recién, lo registraron. Pero no le importó nada que Lito quiera entregarle todo lo poco que tenía, dárselo, pero lo siguió golpeando. Y ahora estamos con el Lito. Contame un poco cómo te das cuenta vos, él te agarra en el cuarto, vos estabas durmiendo. No, me agarra a salir del baño y ahí me atrapó y después me puso una sábana negra en la cabeza, golpeándome. Me preguntaba, ¿dónde están los dólares? ¿Dónde están en la plata? Yo le dije, no sé, le digo, porque maneja todo mi hijo. Y revolvió toda la casa hasta que después se fue, después de dos horas, está tirado en la cama y todo eso. Mucho tiempo, ¿te golpeaba en ese momento? ¿Él te tapa la cara? Sí, este diente de acá me lo sacó, fue la estimadura, está la camisa toda ensangretada. Y bueno, y así fue. Se ve que él cuando ingresa era de noche, pero cuando se va ya era de día en las cámaras de seguridad. Claro, claro. ¿Mucho tiempo estuvo en tu casa? Dos horas revolviendo todo. ¿Viste cómo está todo abandonado? ¿Qué te decía? No, se sentían los golpes, porque yo estaba con una sábana en la cabeza. Y cuando vos decidiste salir, ¿saliste a pedir auxilio? ¿Estabas amordazado todavía? Ah, sí, con dos esposas. El de al lado llamó a la comisaría. Estos son los hijos. Y bueno, así fue. Así fue, muchachos. Un momento horrible, Lito, porque uno quiere estar tranquilo en su casa, podría pasar cualquier cosa. Tomo cinco pastillas por día y estoy encima de los ochenta ya. ¿Qué voy a hacer? Lito, lo voy a dejar en contacto. Pongas esto en las orejas. Yo lo tengo acá. Ahí te vamos a dejar en contacto con Esteban Mirol, que te está escuchando. Hola, Lito. Hola, ¿cómo estás? Y cómo voy a estar. ¿Cómo andas? Te veo a vos así y la verdad que me pone muy triste, porque viste que no podemos vivir tranquilos, Lito. Sí, claro. Y yo nunca le hice mal a nadie. Me crié los hijos solos. Pero cuidé a mi madre y bueno. ¿Te das cuenta? Y ahora no sé dónde. ¿Qué me espera? ¿Todo una vida trabajando? El geriático me espera. ¿Todo una vida trabajando, Lito? Y sí. No, tanto trabajando no, pero siendo laborioso con la familia, con los hijos. Ajá. Igual. Está bien, está bien. Escuchame. ¿Qué va? Nos encantaría poder ver finalmente cómo fue el ataque, dónde fue el ataque, como para que la gente se prevenga, como para que tenga algún cuidado. ¿Vos te imaginabas que esto te podía pasar? Digamos, ¿tu hijo tomó alguna prevención para cuidarte? No, los hijos están en pareja. Yo estaba solo acá. Y cuando salió del baño, me atrapó ahí y me puso una sábana. Sí, sí. Y yo no veía nada. ¿En ningún momento podiste ver nada? Y comenzó a tirar cosas, a revolver. ¿Las dos horas estuviste con la sábana? Sí, porque tenía que revolver. Claro, claro. Sí, todo. Te llevó dólares. Con las manos esposadas. Ah, ¿te esposó las manos también? Sí. Ah, por favor. Claro, porque yo el viernes había sacado 1.500 de ahí, porque la plata argentina no vale. Sí. Tenía que hacer unos gastos. Sí. Y bueno, saqué esa plata y otros pesos que tenía. No quedó nada acá. Nada. No sé cómo voy a llegar al próximo cobro. Uy, Dios. No me quedó ni un peso. Escuchame, sospeito. Ahora fui a pedirle fiado, que me lo dio. Ah, fuiste al almacén y pediste fiado. ¿Sí? Fuiste al almacén y tuviste que pedir fiado. No, no, fui al... No, al cerrajero. Ah, al cerrajero. Me cobró 1.500 pesos, tres llaves. Sí. Sí. Y comer, ¿cómo te vas a arreglar? Sí, voy a limpiar todo lo que queda. Una sopa, cualquier cosa, ¿qué voy a hacer? Está bien, está bien. O voy al hospital donde no. ¿No dejás ver cómo te dejaron la casa? ¿Podemos entrar para ver cómo te dejaron la casa? Sí, pero ya lo vieron todos, los demás canales y todo. Está bien, pero así nosotros repasamos dónde fue el ataque. Vamos a pasar. Ahí está Julián Macarini acompañándolo al abuelo Lito. Queremos saber, Lito, ¿dónde te atacaron? Ahí pasa nuestra cámara. Lito, me parece... Lo que decía Lito, que comenzó todo en el baño, ¿no? Comenzó todo en el baño, que él estaba saliendo de ahí. Bueno, aquí estamos entrando al pasillo, en el ingreso de la casa de Lito. ¿Qué te decía? Y aparentemente por lo que podíamos ver por las cámaras, ingresaban por estos paredones. Ahí te escucha, Lito. Lito, ¿qué te decía? Plata reclamaba. Eso, nada más. Plata reclamaba. Claro, claro. No te habló de otra cosa que pedirte dinero. Aquella es la maceta que se... Que pisó y se cayó. Y no sé, sí, porque está inclinada. Y bajó de allá arriba. La casa, vos ves, como es que está semiabandonada. Ah, entró por el techo. Claro. Entró por el techo. Sí, por la calle 36 hay una casa... Sí. Por la calle 36 hay una casa bajita. Claro. ¿Y tu habitación dónde está? O el baño. El baño, ¿dónde está? ¿Dónde te sorprende él? Claro. ¿Por dónde queda el baño? Cuando criábamos las gallinas, acá a la entrada, después falta el baño y la cocina. Ah. Todas cosas viejas hay acá. Sí, 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 sí. Y así que cuando salís del baño es cuando te encontrás con la sorpresa. Claro, ahora entendemos. Porque el baño queda prácticamente enfrente de por donde salta el delincuente. Ahí está. Claro. Claro, me estaba esperando ahí. Y se mete en tu dormitorio. Ese es el baño. No, no, me agarra acá afuera. No, ya sé, pero después te lleva al dormitorio. Sí, me agarra afuera. Claro. Donde ahí me tira arriba la cama, me pone la cosa y empezó a trabajar a tirar todo para ver si encontraba. Y te dejó todo revuelto. Y algo habrá encontrado, no sé. Sí, sí, sí. Sí, es un desastre esto. Qué bárbaro. La casa es un desastre. ¿Sospechas que alguien pasó algún dato como para saber que vos habías retirado 1.500 dólares del banco? Y no sé, porque precisamente fui el lunes para retirar algo, se me quedaba de la jubilación de la caja de ahorro. Sí. Y comenté ahí. Claro. Y no sé, no sé. Sí, sí. Eso es un tema que lo tiene que determinar. La policía, claro. La policía tiene que determinar qué pasó, si alguien pasó el dato, ¿no? ¿Cobrás la mínima, Lito? Sí, la mínima de PAMI, señor. Claro, claro. Dios mío, ¿no? Mirá en qué situación económica te dejan. 33.000. Claro, un poquito más, seguramente. Pero, ¿qué te iba a decir, Lito? ¿En qué situación te dejan? Tus hijos te van a ayudar, seguramente. Ahí estuvimos perdiendo un poco el retorno, no llegó a escuchar, Lito. No, te decía, Lito, que me imagino que tu hijo o tus hijos te van a ayudar. Te tienen que ayudar, ¿no? Si no, no podés llegar a fin de mes. No sé si me parece que no nos está escuchando, no sé. Sí, 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 escucho, escucho. ¿Me escuchaste? No, te decía, seguramente tus hijos te van a tener que ayudar para que puedas comer hasta fin de mes, hasta que cobres. No, me parece que, no, 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 me parece que ya no nos escucha. Sí, Esteban, estamos teniendo un problema con el retorno en el ingreso de la casa y se hace difícil poder escuchar. Ahí vamos a tratar de... Está bien, no te preocupes, le mandamos un abrazo grande a Lito, que se recupere, debe tener un gran temor. Este, bueno, a este hombre hay que protegerlo. Golpeando a Lito, termina robándole. O sea, claro, y le dejó todo destrozado, ¿no? Le revolvió todo. Y el otro gran tema es que se le lleva todo el dinero y le tuvo que fiar hasta el cerrajero. Me imagino que si va a buscar comida en el almacén, también le van a tener que fiar, porque no tiene un mango esperando que le paguen sus saberes, vaya a saber en qué momento le toca, ¿no? ¿Me estás escuchando, Lito? Sí, ahí te está escuchando, Esteban. Ah, no, te decía, te decía, Lito, tus hijos te van a ayudar, me imagino, hasta que cobres. Vas a cobrar la semana que viene. No, hay uno que está en Buenos Aires y el otro está en La Plata. No sé cuándo nos toca cobrar los autónomos, porque como tengo molestias en la pierna, porque camino con un bastón, muchas veces la plata queda en caja de ahorro y después yo la saco. Claro, claro. Pero ahora voy a tener que ir violentamente el día de cobro a hacer la fila. Sí, escúchame una cosa, seguro, digo, por ahí, ¿no es cierto? No creo que tenga piedad este hombre, ¿no? Pero si vos pudieras hablarle, tenerlo cara a cara a este muchacho, ¿qué le dirías? ¿Y por qué a mí me vino a hacer todo esto? Si yo no me meto con nadie, ni jodo a nadie, cuidé a los hijos, traté a todos los barrios, cuidé a mi madre, a mi padre. Y bueno, así fue mi vida. Bien. ¿Qué va a ser? Tremendo. Me imagino que por unos días vas a tener algún temor. ¿Podés poner algo más de protección en tu casa o no? No sé, no sé. ¿Y qué protección voy a poner? Tengo miedo cuando llega la noche, porque las noches son largas. Sí. Bien, bien. Bueno, Lito, un abrazo grande, ¿eh? Lamentamos lo que has vivido. Un abrazo muy grande, ¿eh? Y ojalá que los hijos colaboren rápidamente. Y gracias a Julián Baccarini. Seguimos ahora con...